Están en todas partes, siempre en sus puestos, apoyando a sus familiares y allegados. Me llamo Ramón Lapellanito, estoy casado y vivo con mi mujer y tenemos dos hijos. Y vivo con el hijo con problemas de salud. Surgió el problema a los 18 años cuando dejó el instituto y empezó en la Universidad de Mongarón. Para nosotros los primeros años fueron como una bomba. No conocíamos nada de la enfermedad. Nosotros nos sentíamos totalmente desbordados. Con una depresión, una emoción y todo, extraordinaria. No sabíamos qué hacer. A través del médico de cabecera que nos dijo que había una asociación en San Sebastián y que solían venir de vez en cuando a IVA, y que daban unas charlas en los locales de la iglesia. Entonces también, bueno, pues aprendimos un poco. De ahí ya partimos a las reuniones de familiares en San Sebastián, que para nosotros fue como una bendición. Como una bendición. Porque aprendimos la forma de tratar al hijo y los enfrentamientos empezaron a ceder. Yo, si no es por alifes, no sé qué es lo que hubiéramos hecho. Entonces, en nuestra familia, todos se han apropado. Primos, tíos, todos. Y yo creo que ha valido para... Creo que estamos más tranquilos que nunca. Al menos ahora hacemos vida. Lo que antes no hacíamos. Yo solía ir a la sociedad a cenar los bienes. No podía, no podía. Está totalmente desbordado. Pero ahora estoy fenomenal y mi mujer también está fenomenal. Lo que nos lleva un poco al nerviosismo es qué va a ser de él cuando no estemos nosotros. Pero creemos que puede, que puede resultar. Pues yo he aprendido que hay que tratarle de igual. Y a poder ser, ayudarle. Casi sin que se dé cuenta. Gracias a todos los guardianes y guardianas de la salud mental por vuestra labor diaria. Por cuidar de los vuestros. Por estar siempre atentos y atentas a los demás.